Santo es tu nombre, Señor Santo es tu nombre, Señor Te alabamos y te exaltamos, Señor Aleluya, Santo eres Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derramas tu amor y poder Cuando cantamos, Santo, Santo Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derramas tu amor y poder Cuando cantamos, Santo, Santo Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derramas tu amor y poder Cuando cantamos, Santo, Santo Y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derramas tu amor y poder Cuando cantamos, Santo, Santo Dios, oh Cristo Santo, Santo Yo quiero verte Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, Santo ¡Santo! Santo, Santo, Santo Santo, 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 yo quiero verte Y contenta tu majestad, un día resplandor de tu gloria Te daba tu amor y morir cuando cantamos Santo, santo, y contenta tu majestad, un día resplandor de tu gloria Te daba tu amor y morir cuando cantamos Santo, 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 tú eres tu santo Santo, 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 yo quiero verte Te daba tu amor y morir cuando cantamos Santo, Santo Y contemplar tu mar que está Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y el poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Yo quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, digámosle, santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Porque hay poder en alabanza, aleluya. Aleluya, hay victoria en el nombre del Señor, aleluya. Tú eres santo y tres veces santo, Señor Jesús. Aleluya, tu presencia está en este lugar, Señor Jesús. Aleluya, que hemos pocos en este lugar, aleluya. Pero el Señor, grande y fuerte, aleluya, está en este lugar. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre eterno. Exaltamos tu nombre, Señor. Aleluya, porque es hora de adorar el nombre del Señor. Así que, mi hermano, aleluya, a usted que nos vea allí, en su casa, gloria al Señor. Juntamente, aleluya, goce, sea, aleluya. Y exaltemos todos juntos el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Porque es hora de adorar el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Ven, es hora de adorar, ven. Ven, abre tu corazón, aleluya. Ven, ven, aunque a su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorar. Ven, 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 abre tu corazón, aleluya. Ven, 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 ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ante la majestad de Dios. Si escoge su amor Ven, es hora de adorar Ven, ven, abre tu corazón A ver, ven, ante su trono está Ven, abre la majestad de Dios Toda lengua, toda lengua confesará que Dios Las rodillas se donarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si escoge su amor Toda lengua confesará que Dios Las rodillas se donarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Escoge su amor Toda lengua, toda lengua confesará que Dios Las rodillas se donarán Y un tesoro eterno tendrás en Él Si escoge su amor Eres rey eres rey, eres rey, eres rey, eres rey, eres rey, todos los siglos de los siglos, eres rey, para siempre eres rey, eres rey, tú eres señor, eres rey, diga de la última vez, eres rey. Aleluya, gloria al Señor, eres rey de reyes, y señores, señores, aleluya, santo, santo, es su nombre, Señor Jesús, venimos con corazones, contritos y humillados ante tu presencia, se hace rey, oh aleluya, porque tú eres quien nos hace felices, Señor Jesús. Santo eres, tú eres Señor Jesús, tú eres Señor Jesús, felicidad y llena nuestra vida. Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja de ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja de ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja de ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja de ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Él es el único que nos hace Feliz a Él Y que nos da felicidad completa Señor Él es digno de toda gloria Y de toda ona Señor Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús Oh, tú eres digno, Señor Jesús No hay cómo pagarte, Señor Las cosas que tú has hecho por nuestra vida, Señor Jesús Nos has dado todo, Señor Nos has dado todo, Señor Jesús Te damos gracias, Señor Jesús Gloria al Señor Ayúdame a mirar con tus ojos Quiero sentir con tu corazón Quiero vivir más, siento insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siento insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad, oh Jesucristo Por mi ciudad Y ahora me humildo Y ahora me humillo Y busco tu rostro Ayúdame a mirar con tus ojos Ayúdame a mirar con tus ojos Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Y ahora me humildo Y ahora me humildo Y busco tu rostro Y ahora me humildo 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 Sino a ti ¿A quién iré Señor? Sino a ti Solo a ti Señor Aleluya Solo en ti encontramos Palabras de vida eterna Solo en él encontraremos la paz Solo él es la paz, aleluya Que este mundo necesita Él es la cura, aleluya Que el mundo necesita, aleluya Gloria al Señor Él sea toda la honra Y toda la gloria, aleluya Y esperamos que nuestros hermanos Que nos están viendo, gloria al Señor Se hayan gozado, amén Y que sigamos, y sigámonos gozando Aleluya, en la palabra del Señor También, gloria al Señor Dejo el tiempo para nuestro Humano Pastor Fidel Portillo Que él trae la preciosa palabra Del Señor En esta hora Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Gloria a Cristo Gloria a Cristo ¿A quién iré Señor? Sino a ti Pedro dijo Señor ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida Eterna Dios bendiga a cada hermano Cada familia Que están en este momento En la sala de su casa Ahí en la sala de su apartamento Quizás en el patio de su casa Nos miran allá En Latinoamérica Aquellas casas que tienen corredores Quizás está ahí Dios me lo bendiga En cualquier país Donde usted nos vea Dios lo bendiga Grandemente a usted Y su familia Que Dios derrame abundante bendición Sobre esta casa Que Dios ponga la paz El Señor mande su paz Amén Y que Nuestra fe No falte El Señor le dijo a Pedro Mira Pedro El diablo te ha pedido Para zarandearte Así le dijo Pero Yo he rogado al Padre Que tu fe No falte Gloria a Dios Y lo que está pasando aquí En estos momentos hermano No es Comparado para las pruebas Que han pasado Los siervos del Señor Pero nunca olvidemos Que Cristo intercede Por nosotros Que así como le digo a Pedro Que había intercedido Para que su fe No le faltara El Cristo Que nosotros tenemos Él nos ama Y Él conoce su pueblo Él dice Yo seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Así es que el Señor Está con nosotros En todo tiempo Gloria al Señor Jesucristo Vamos a leer La bendita palabra Del Señor En esta noche Él es Gracias.